Hola, ¿qué tal? Pues bueno, un saludo a todos aquellos que nos escuchan en este gran canal, El sendero de los brujos. En esta ocasión hablaremos sobre el libro de los muertos, el cual es un texto funerario egipcio que consiste en una serie de sortilegios mágicos destinados a ayudar a los difuntos a superar el juicio de Osiris, asistirlos en su viaje a través del Duat, el inframundo y viajar al Auru en otra vida. Este libro se originó en el segundo periodo intermedio hacia el año 1650 a.C. en contextos funerarios de la ciudad de Tebas. El libro de los muertos contiene cerca de 200 hechizos mágicos diseñados para ayudar a apesar las pruebas y juicios que tenían en el inframundo. Los peligros del inframundo incluían una variedad de obstáculos, incluyendo bestias temibles, varias trampas, demonios y una larga serie de pruebas. La magia egipcia ha sido una práctica misteriosa y fascinante que ha sobrevivido al paso del tiempo. Los antiguos egipcios creían que la magia era una forma de comunicarse con los dioses, atraer la buena fortuna e incluso una forma de interactuar con el mundo espiritual. La magia de los antiguos egipcios continúa siendo considerada al día de hoy una de las más misteriosas y fascinantes prácticas mágicas del mundo. Existían tres tipos de magias en el antiguo Egipto, la magia cotidiana, la magia habitual que era la de los individuos. Esos tres tipos de magia estaban estrechamente relacionados e interactuaban entre sí. Los rituales mágicos se celebraban en los templos de la civilización egipcia que eran prácticamente todos los días del año. El libro de los muertos se introducía en el sarcófago o en la cámara sepulcra del fallecido. No existía un único y canónico libro de los muertos. Los papiros supervivientes contenían una variedad de selección de textos religiosos y mágicos y difieren notablemente en sus ilustraciones. Algunas personas se encargaban sus propias copias del libro, tal vez con una selección de los artilegios que consideraban más importantes para su propio progreso en la otra vida. Durante las ceremonias funerarias, el libro de los muertos se colocaba en la tumba del difunto junto con otros objetos funerarios como amuletos y ofrendas. Los sacerdotes y familiares del difunto también podían recitar los hechizos y oraciones del libro durante la ceremonia para ayudar al difunto en su viaje al más allá. Algunos de los hechizos más famosos en el libro son el hechizo de apertura de la boca, el cual este hechizo pretendía restaurar la capacidad del difunto para comer y hablar. Se creía que el difunto necesitaba poder comer y beber en la otra vida para mantener su espíritu. También se encontraba el hechizo del pesar del corazón. Este hechizo describe el juicio del difunto ante los dioses. El corazón del difunto se pesaba en una balanza contra la pluma de la diosa Matt, que representa la verdad y la justicia. Si el corazón era más pesado que la pluma, el difunto era condenado a vagar por la oscuridad eterna. Pero si el corazón era más ligero que la pluma, el difunto podía continuar su viaje al más allá. También otro hechizo que se encontraba dentro del libro de los muertos era el hechizo de la protección. Este hechizo se utilizaba para proteger al difunto de los peligros que encontraba en su camino en el más allá. Se creía que el hechizo tenía el poder de avientar a los demonios y otros seres malignos.